Aquí suenan puras retrocumbias El baúl de la luz Te amo más, no sé comprender por qué me causas este dolor Te quiero más, no puedo entender la forma en que me quieres mi amor Te amo más, prefiero mi amor, decirte para siempre adiós Papá, 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 baby adiós, no sabes amar, no hay tiempo para llorar Papá, papá, baby adiós, ser libre quiero otra vez Papá, 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 baby adiós, no sabes amar, no hay tiempo para llorar Papá, 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 baby adiós, ser libre quiero otra vez Métele, métele, métele Rogelio El baúl de la luz Te quiero más, no puedo entender la tonta realidad de tu amor Te amo más, no sé comprender por qué me causas este dolor Te quiero más, no puedo entender la forma en que me quieres mi amor Te amo más, prefiero mi amor, decirte para siempre adiós Papá, 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 baby adiós, no sabes amar, no hay tiempo para llorar Papara, baby, adiós, ser libre, quiero otra vez Papara, para, para, baby, adiós, no sabes amar, no hay tiempo para llorar Papara, baby, adiós, ser libre, quiero otra vez Papara, para, para, baby, adiós, no sabes amar, no hay tiempo para llorar Papara, baby, adiós, ser libre, quiero otra vez Papá, 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 baby, adiós No sabes amar, no hay tiempo para llorar Papá, papá, baby, adiós Ser libre, quiero otra vez Papá, 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 baby, adiós No sabes amar, no hay tiempo para llorar Papá, papá, baby, adiós Ser libre, quiero otra vez Papá, 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 baby, adiós